Los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Piura cerraron el acceso vehicular del campus universitario y solo permiten el ingreso peatonal. Ellos aseguran que esta zona se ha convertido en un verdadero peligro para los universitarios y muchas veces han sido víctimas de robo. Como ustedes podrán observar, masivamente los estudiantes, los docentes y administrativos están exigiendo prácticamente la seguridad al interior de la universidad. Ya ha sido construida la carretera alterna, yo creo que no les asiste ninguna razón para impedir su uso, dado que esta es la única en el país que es atravesada por una vía arrasable. Nosotros no solamente luchamos por la seguridad interna, sino también para evitar los ruidos que impiden el desarrollo de las actividades académicas, en el caso de la Facultad de Administración, Educación, Economía, Medicina Humana. Y más aún tenemos congestionamiento vehicular a partir de las 3 de la tarde, o sea prácticamente el campus se vuelve intransitable. Y han habido varios casos de robos de celulares, de laptops, incluso algunos estudiantes han sido agredidos. Asimismo los trabajadores de la Universidad Nacional de Piura informaron que esta protesta es para exigir al rector y a las autoridades competentes cerrar el campus de manera definitiva por los constantes robos y asaltos a mano armada. Nosotros estamos atrincherados, es la lucha de los estudiantes, trabajadores y docentes. Señor, nosotros le estamos pidiendo a nuestras autoridades que la voz de todos los trabajadores y estudiantes se respete y que cierren. Y claro, que el gobierno regional comience, si los de los caceríos quieren que les pongan iluminación, ya depende del gobierno regional que les pongan iluminación o no señor. Señor, nosotros no se está negando el acceso, que pasen peatonalmente, que se identifiquen señor. Somos la única universidad del Perú que no podemos entrar con nuestro carnet, porque entra el estar, cualquier lado es paradero. No pues señor, nunca hemos podido entrar, cuando yo era estudiante nunca entrábamos con carnet y los alumnos tampoco entran con carnet, porque cualquiera entra. Los alumnos señalan que como es público, el campus de la Universidad Nacional de Piura está abierto porque por allí pasa una vía que conduce al medio Piura, pero con la ejecución de la nueva carretera se espera que los pobladores de los caceríos de esta parte de la ciudad puedan hacer uso de esta vía alterna. Gracias. 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 Gracias.